¡Hola Crackens! ¡Aquí estamos de nuevo! Yo con el señor Dolph Daniet, claro que sí Hace algo de viento, seguramente lo estáis oyendo de fondo Vamos a hacer un poquito de spinning, top water y... Bueno, raw fishing en mi caso Aquí tengo la Rocky, ahora la montaré ¡Poppers! El Dani quiere perderlo, ya está tirándose a las Anjovas Es su afición La última que vinimos aquí, perdió dos Poppers, el mío y el suyo Y un Jig con las Anjovas, madre mía Luego por allí fue por donde picaron, luego iremos Y nada, vamos a ver si está algún palometón, en fin, ya sabéis de qué va el asunto Si veo que también a lo mejor pondré algún vinilito Si no vemos nada por esta zona, pegaremos un salto a la zona del puerto que ya conocéis El puerto mágico que da meros, por doquier Y nada, vamos a montar y empezamos ¡Vamos para allá! Muy bien, pues vamos a empezar con el Popper Digo, con el paseante de superficie, para no variar Dani está con el Popper Así que yo probaré con el paseante Pegar aquí un lance así, lateral Ya sabéis que me gusta tirar mucho en diagonal Aquí hay una zona donde hay Posidonia Y a lo mejor es zona de caza ¡Quién sabe! Vamos a probar Y a ver qué pasa A ver qué pasa A ver si asoma algo Y nos viene a saludar Estaría bien Hoy es jornada de tarde Hoy no he podido salir por la mañana Así que por la tarde Haremos hasta, bueno, tres horitas o así Vale, vamos a ir probando ¡Yoh! Hombre, quedamos un tirito, ¿no? En el puerto, ¿o qué? Un tirito pequeño, ¿no? Así, ¿eh? Así, pequeñito Y que nadie, que no pasa nada Y nos va a cerrar ¡Ay, las lisas! ¿Sí? ¡Epa! ¡Yepa! Justo me pilla en medio ahora ¡Uuuh! Lo ha seguido, pero... ¿O qué ha pasado? No le ha llegado a dar Pero a un palmo Ha venido Ah... ¿Será servido la palometón, seguro? Yo creo que la palometón Puede ser Bien, bien A ver si sale alguno No me importa si lo coges tú A ver, hay que sacarlo ¡Sácalo! ¡Jur! No me importa, pero vengo a tirarte encima, ¿eh? Me da igual, yo quiero sacarlo para mí ¡Ja, ja, ja! Este es más lento, ¿eh? Sí, el paseante requiere de... Tic, 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 tic El tuyo es diferente, es poppe A veces es peor y más contraproducente Ir más lento Según como esté el agua de clara, como hoy ¿No has visto la dirección que ha nadado, no? Estaba aquí, por donde ha recogido Sí, pero en la dirección que iba, digo Hay que fijarse luego para... Siempre cuando algo persigue Después de que deje de seguir Hay que intentar ver si se va para un lado o para el otro Para tirar en la línea Tiene huele a que se habrá venido para este lado, seguro No sé, está muy descalibada ya Qué gusto lanzar así con el viento de espaldas No sé, está muy descalibada ya Vamos a probar un poquito el vinilito A ver si hubiera algún sarguete Venga, amigos, vamos Ahí, ya va Ha cortado No ¿Dónde? Está el rojo Y atrás hay un amarillo Bueno, Kraken, vamos a hacer un cambio de spot No ha habido más movimiento Dani ha visto uno Una sombra por ahí Seguramente un palometón No ha querido picar Y nada más He probado con un vinilito a ver si algún sargo He tenido un toque ahí fuerte Pero no se ha clavado Mira dos pajarillos Bueno, vamos a cambiar de sitio Allá vamos Vale, Kraken, pues hemos llegado a puesto A la nueva zona El señor Dani ya ha tenido fortuna Lo tienes por ahí Mirad lo que se acaba de encontrar Dice Ah, tú no has tenido suerte Lo he visto yo primero Vaya pedazo de bicharraco Y marca Rapala Rapala Max Rap 17 28 gramos Brutal Ya lo probaremos Fíjate, una onza son 28 gramos Ahí lo ponía Pues nada Vamos a empezar por aquí Hemos visto Bueno, lo ha visto Dani hace un momento Un palometón pasar Pequeñete Vamos a ver Empezamos otra vez en superficie Y ya veremos De momento ya os puedo decir Que ya nos acaban de tirar Ahí está tirándola Una red delante Genial Empezamos bien Vamos a empezar Como debe ser Ah Bueno, empezamos A ver A ver Popper, popper Paseante, paseante Ole, ole Como se zaguea Ole, ole, ole Mira, mira Como se oye Jiji, jiji Ras, 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 ras Oye ahí, ha dicho estamos aquí ahora le pones el el vinilito blanco venga eh, eh vamos se fue que desconfiado a ese lo han clavado ya a ese ya lo han clavado seguro vaya fixo fixo bueno voy a probar el SPM75 a ver que resultado nos da transparentito quien sabe mejor lo quiere este que era este es tal 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 shinking vale paseante hundido vamos a probarlo pesa guay 7 gramitos debería irnos bien vamos a ver muy bien pues para adelante vamos allá vaya misil loco vamos a ver lo probaré un ratito a ver si algo se decide a coger no quieren picar no te tocan no te tocan sube una vaca a comerse el Ryuki este vale perfecto espérate que el mío va por debajo teóricamente ya a ver si por casualidad no te engancho ya está ya está no hay nadie tú y yo cuando vamos junto a pescar es o nada o mucho no tenemos punto medio si oh cabrón se ha soltado la picada se ha soltado oye vos vámonos crackens joder casi no me ha dado tiempo ni al tren de la cam ¿qué es? oh merito otro paseante de superficie que los meritos son míos déjalo sí eh tú que vas con vinilos y demás son míos qué guapo ole ese merinto guapo qué chulo bueno vamos a darle la libertad rápidamente amigo no te muevas te voy a desanzuola vale guapetón se ha quedado como blanquecino que me caigo hasta luego y se fue pues nada primera y única pieza de momento hoy al día difícil difícil a Dani se le ha escapado hace nada con un jic ese jic que lleva ahí ahí está naranja dos veces le ha soltado algo y dice que era grande porque pesaba no lo hemos visto como él dice no, no, si no has salido no es mentira seguimos un poco más ahora se lo voy a tirar ahora lo va a mirar está haciendo caer ahí está sería gracioso lo que hubiera pasado vaya lástima te he visto muy tranquilo se nota que ya estás acostumbrado a sacar de ese tamaño payaso payaso ahora te voy a enredar no lo has conseguido pues nada crackens hasta aquí la jornada de hoy no, para más un par de horitas es lo que hay el señor venía está hasta los huevos allí señor estoy parte en fin es lo que hay no ha habido más actividad a dos pelitas una pieza ahí gracias y poco más muy guapo ese sí el merito te voy a dejar enlazado una jornada para que la veas de un día aquí donde nos inflamos meros palometones de todo para que veas la diferencia de actividad brutal ese día fuera hostia a top water cogía meros a top water saltaban fuera y todo bueno brutal en fin dadme un buen like como siempre suscríbete si no lo has hecho aún y nos vemos pronto hasta luego crackens adiós adiós